Si puede, no se cual sea la llave, ya la luna, pero una de las cosas. Si nadie les puede aceptar o no les escapa. ¿Es con el tal ojo o quien no sea que a ti no sea el tesorero? ¿No me retiré de ahí? ¿Por qué no lo dejaron? ¿Por qué está prendiendo con el tal? Hay que cuidar con la alarma. ¿Qué es lo que se arranca? 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 ¿De acuerdo? ¡Pablo! 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 ¿Dónde está el control? ¡Pablo! 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 ¿Dónde está el papel de este? De este, de este. ¿De este? ¿De este era el plan? ¿De este? ¿De este era el plan? ¿De nombre de Gilda? ¿Dónde está el color liso oscuro policromado? ¿Dónde está el color liso? ¿Dónde está el color liso? ¿Dónde está el color liso? ¿Le buscamos todavía el otro monitor? ¿De este? ¿Ya está bien? 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 ¿De este? ¿No? ¿Qué es el color liso? ¿De este? ¿Aquí está? ¡Ah! Sí, sí, perdón, perdón, perdón! ¡Ah! Sí, 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 sí! Gracias. 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 Gracias.